... Ministro, feliz día del Niño. Muchas gracias, igualmente. No, acá disfrutando un poco, bueno, con mis hijos también y con los hijos de la gente que vive acá en la Comuna 12, me parece que es importante el tipo de cosas, que es mantener la relación de la policía y del gobierno con la gente, que hace que eso genere más confianza y que empiecen a que se vuelva a tener un buen tejido social entre la comunidad y la policía. Cuando uno piensa en la idea de una policía, ve operativos, asesoramientos, no esta clase de actividades, ¿cuál es la diferencia del modelo? La verdad que nosotros intentamos que sea una policía comunitaria, para ser una policía comunitaria tenemos que ser una policía que esté cercana a la gente, y este tipo de cosas la acerca la gente, o sea, es más fácil cuidar a alguien desde adentro de la sociedad y no desde afuera, o sea, como que el vecino no únicamente lo llame cuando tenga un problema, sino que sepa que está llamando a una persona que conoce, con nombre, apellido, que disfruta, que juega al día del niño, juega rugby, juega fútbol, o sea, que es una parte más de la sociedad que le toca una función específica de cuidarlo. Si uno se atiene un poco al modelo convencional, la policía interviene como en el final del proceso, cuando algo se rompió, digamos, ¿no? Esto parece estar ubicado bastante más al principio. Y la verdad que uno se acuerda únicamente a la policía cuando tiene un problema, o sea, me pasó algo, llamo a la policía. Y me parece que lo que hay que cambiar es ese paradigma de que el policía puede estar cercano cuando uno no tiene problemas, porque lo ideal es que uno no tenga problemas. Entonces que la policía los prevenga de antemano, que conozca al barrio, que conozca al vecino, que conozca a la gente, y que pueda el vecino ir ayudándolo a tomar mejores decisiones. La verdad, contentos, acá devolviéndole un poco a la sociedad, en la Comuna 12, en Villaporredón, con este evento para chicos de todos los sectores de acá de la comunidad, tratando de mostrar una policía metropolitana cercana a los vecinos. ¿Qué tipo de iniciativa o programa de trabajo se da particularmente con los chicos en esta comuna? Bueno, una cosa que estamos haciendo es ir a los colegios a dar clases de seguridad vial, a presentarnos como institución. La verdad que el Instituto de la Policía viene trabajando muy bien en este sentido. Bueno, tenemos una banda que estuvo tocando hoy, y que bueno, desde la música, desde los juegos, desde la cercanía y construyendo esa confianza que necesitamos restablecer en la comunidad, ¿no? Esa confianza para que los vecinos vuelvan a creer en su policía, la crean cercana, que les soluciona problemas. ¿Cómo cambia la percepción de los chicos respecto de la policía con este trabajo? Yo lo veo, es un entusiasmo importante, ¿no? Y todos los chicos, cuando éramos chiquitos, teníamos la idea de los buenos y los malos, ¿no? Recuperar ese lugar en el imaginario social es importante. Bueno, por eso también este modelo policial distinto, ¿no? Que es un modelo cercano al vecino, que dialoga, que está mucho más de pie, digamos, ¿no? Mucho más patrullando, no tanto dentro de un vehículo, sino más cercano al ciudadano. Bueno, acá en un club de barrio, en Villa Porredón, y bueno, con decenas de chicos tratando de, bueno, hacer actividades recreativas y sacar una sonrisa, ¿no? ¿Y por qué la idea de festejar el Día del Niño? Porque nos pareció a nosotros que era una buena oportunidad justamente de estar cerca de ellos. Todos hemos sido niños, los niños es lo más valioso de tener uno como padre, digamos, ¿no? Y bueno, lo que más quiere uno cuidar, y es un poco la idea de la policía, ¿no? Que nos cuida a todos como ciudadanos y que cuide a esos niños, los que tenemos y al que llevamos todos adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!